1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 고요한 그날 밤 릴라꽃이던 밤에 배섬에 배섬에 묻혀 릴라꽃 향기를 나에게 전해 다오 고요한 그날 고요한 그날 고요한 그날 고요한 그날 청포논 다오 고요한 그날 상승 ож은 nderá Aunque no te olvidaré Or You nur Misactor J.P.M.M.M.M.M.P. 経 merave Beat a mere możlié C injection Aunque me apanila cochido a mamé Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame mucho y a Lila volcarte Bésame mucho y a Lila Santa María Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho y a Lila volcarte Bésame mucho y a Lila volcarte Bésame mucho y a Lila volcarte Bésame, bésame mucho Oh 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 oh... Oh 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 oh, oh 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 ¡Gracias!